En un evento que se llevó a cabo en sus instalaciones, GNP Seguros anunció la renovación completa de su flotilla vehicular utilitaria por autos híbridos con lo que busca reducir su emisión de gases contaminantes en 697 toneladas anuales, y reducir el consumo de combustible en 40% cada año. Para la empresa el cuidado del medio ambiente es fundamental, pues los daños al ambiente se traducen en fenómenos naturales que vulneran la salud y patrimonio de las familias y empresas mexicanas, mencionó Germán Aguado Venegas, director de Autos y Daños de GNP Seguros. Además, hizo hincapié en que los últimos cinco años se atendió más de 7.900 siniestros de autos derivados eventos hidrometeorológicos, lo que generó un pago de 562 millones de pesos, lo que representa 71 mil pesos promedio por caso. GNP adquirió 593 autos híbridos modelo Cruze C de Toyota, que entrarán en circulación en los próximos dos años, iniciando con la primera fase de 214 unidades para la Ciudad de México. La fase 2 constará de 123 vehículos en Guadalajara, 47, Monterrey, 54, y Puebla, 22, y se concluirá en noviembre de 2019. La fase final consiste en 256 unidades en oficinas foráneas a concretarse en noviembre de 2020. Estos vehículos híbridos Toyota Prius C cuentan con beneficios únicos que se alinean a las necesidades de GNP como un motor eléctrico con velocidades de 0 hasta 90 km por hora, y el mecanismo de calificación de manejo de 1 a 100, facilitando la autoavaluación y conciencia del conductor. La inversión de GNP fue de 168 millones de pesos en tres años, 30% más de lo que hubiera invertido en unidades tradicionales. Destacado, GNP atiende 1,338 casos de servicio diarios a nivel nacional, más de medio millón de reportes al año. Una la primera fase de entrega de vehículos a GNP, consta de 214 unidades. Dos Germán Aguado y Tom Salli van dando el banderazo para que las unidades salgan a operar. ¡Suscríbete al canal!